El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro que sí, son las 8.37 de la mañana, continuamos en Radioanálisis y bueno, una iniciativa que viene acompañando nuestros procesos de reflexión en principio de carácter constitucional, pero que yo creo que tienen que ver también con el valor del diálogo, el valor de respetarnos en nuestras legítimas diferencias. Tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa conjunta de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Tenemos acá recientemente un estudio cuyo título es Una mirada ciudadana al país que viene y queremos hablar sobre este estudio, sobre los temas que están alrededor de ellos y para eso saludamos a la gestora de incidencia, precisamente tenemos que hablar de Chile, Francisca Minasian. Francisca, muchas gracias por haber venido a la radio a conversar sobre este tema. No, muchas gracias a ti, Patricio. Muy buenos días también en este lunes caluroso, ¿cierto? Y claro, como bien ibas contando, ahora nos salimos un poquitito, ¿cierto?, del tema constitucional para conversar acerca de un proceso anual de diálogos representativos que, como tenemos que hablar de Chile, venimos gestando y llevando a cabo desde el año 2020, el cual busca registrar distintas opiniones y distintos anhelos, distintas percepciones de la ciudadanía respecto a ciertos temas de la manera más representativa posible. Esto es súper importante. Buscamos hacer que, en el fondo, este proceso de diálogos, Chile a escala, que este año lo llamamos una mirada ciudadana sobre el país que viene, sea la muestra lo más parecida posible a la diversidad sociodemográfica de nivel educacional en términos etarios, en términos de género, a la población chilena. Sí, quería partir, Francisca, haciendo mención a que, a diferencia de lo que en general se piensa, que es esta idea como de un país crispado, un país confrontado, lo que ustedes descubren es que hay una creciente convergencia en la preocupación común por determinados temas, como por ejemplo el de la seguridad pública. Así es. Bueno, para contarte un poquitito cómo realizamos también este proceso. Este proceso lo hacemos a través de una muestra no probabilística que realizamos en base a la encuesta CACEN, y ahí buscamos, en el fondo, distintos perfiles necesarios para poder lograr esta muestra, los cuales convocamos a dialogar de manera digital. Y además de estos diálogos ciudadanos, que en este caso participaron 350 personas, a través de 74 diálogos realizamos una consulta en esta ocasión para complementar este ejercicio, una consulta individual en colaboración con el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, y en total participaron unas 8.000 personas. Y tal como tú decías, en esta ocasión vimos algunas concentraciones, una voz más homogénea en torno a lo que se estaba hablando. Eso es algo que no había aparecido en procesos anteriores, aquí ya existió un desborde un poco, por decirlo así, de las narrativas en torno a la preocupación por la seguridad en todos los ámbitos de la vida. Y ahí destacar que el objetivo de este Chile Escala fue la proyección de las personas respecto al próximo año. En el fondo se les preguntó, ¿qué es lo que te preocupa y qué es lo que te tranquiliza del momento actual que está viviendo el país? ¿Y qué tendría que pasar el próximo año para que sientas mayor tranquilidad? Y ahí se enfocó en tres dimensiones. ¿Qué tendría que pasar en tu vida a nivel local? ¿Y qué tendría que pasar a nivel país? Y eso es lo interesante que ahí también, en esos tres ámbitos, tanto como en los diferentes grupos de personas, vimos una concentración en la preocupación por cómo la seguridad afecta esos tres ámbitos de su vida. Sí. Y no los afecta solamente en un sentido individual, Francisca. Así es. Porque uno podría decir, yo tengo miedo a que me asalten, pero por lo menos de lo que aparece en el estudio, más bien hay una preocupación por cómo se deteriora la vida cotidiana en las poblaciones, en los barrios, los espacios públicos. Es interesante esa mirada, porque no es el mero temor a que me vayan a quitar el auto. No sé si me explico, ¿no? Es una cosa que tiene que ver también con cómo me relaciono yo con los demás en el espacio donde convivo cotidianamente. Tal cual, tal cual, Patricio. Bueno, ahí vimos una narrativa muy concentrada o enfocada en torno a lo que se pierde cuando tenemos primariamente la seguridad como preocupación. Es decir, la pérdida del transitar por ciertos trayectos, del uso de ciertos espacios públicos, de que, por ejemplo, niños y niñas puedan usar espacios recreativos como lo hacían anteriormente. Se habla, en el fondo, de algo que se perdió, una sensación de tranquilidad y de habitar ciertos espacios en ciertos horarios, ¿cierto?, que ya no se tiene. Y ahí viene, en el fondo, también, como solución a este problema, la demanda por más vigilancia policial, por mayor seguridad ciudadana. Y eso, por una parte, en términos de prevención del delito y, por otra parte, que los delitos que se cometen sean investigados y debidamente sancionados. Sí. Bueno, otro tema relevante y que se vincula con este, que ha sido vinculado con este, es el tema de la migración. Como es de conocimiento de quienes nos escuchan cotidianamente, nosotros tenemos una línea editorial donde vemos la migración desde la perspectiva de los derechos y estamos en contra de todo tipo de estigmatización. Pero, bueno, es cierto que parte de las expresiones más violentas del crimen organizado ahora se vinculan con la llegada de bandas extranjeras. Yo quiero hacer aquí el subrayado como director de esta radio que representan a una parte pequeña de la comunidad migrante y no son representativas del todo. Pero, de alguna manera, esto cala, Francisca, y es súper importante al menos plantearlo y ver cómo se enfrenta, porque hay una asociación que hace, en general, las personas que ustedes encuestaron entre migración irregular, inseguridad, delincuencia, que puede tener, a la luz de lo que yo te comentaba, fundamentos, pero que debemos cuidar que no se convierta en xenofobia. ¿Qué reflexionarías al respecto? Claro. Así es. Bueno, ahí también vimos en la percepción de la ciudadanía en torno a esta preocupación por seguridad que claramente aparece una relación en el discurso, en los relatos de los participantes, en torno a la migración. Y ahí es importante destacar que el discurso se relacionaba muchísimo con migrantes que cometen delitos y con un mayor control de la migración basada en la capacidad que tiene el país también para recibir a estas personas. Entonces, ahí... O sea, esta idea de que ha llegado más gente que la que podemos recibir, esa sería como la idea, ¿no? Esa, por una parte, relacionada a la migración irregular, indocumentada, y que eso sería el problema. No vimos tanto así, por ejemplo, un problema o que las preocupaciones estuviesen asociadas a un problema de la persona migrante en sí por sus costumbres, por provenir de culturas diferentes. Si no, tenía más que ver con un tema de control o de orden como país de la población migrante que podemos recibir y con aquellos migrantes indocumentados o que cometen delitos. Entonces, en eso se concentró más bien la narrativa. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la gestora de incidencia. Tenemos que hablar de Chile. Francisca Minacian, a propósito de este estudio, que nos invita a hurgar un poco más en profundidad respecto a cómo está viendo la ciudadanía, cómo lo describía Francisca a partir de una metodología que procura tener una mirada lo más amplia, diversa y representativa posible de lo que es nuestra sociedad de determinados fenómenos. Pero bueno, las personas no solamente quieren, Francisca, que se enfrente al tema de la seguridad pública, sino que también están preocupadas por los temas de siempre. ¿Qué es lo que ocurre con el trabajo? ¿Cómo puede haber una mejor cobertura de salud? ¿Los bajos sueldos? ¿La situación económica? Bueno, este tema es central y lo va a ser independientemente de las percepciones. Además, en un año donde vamos a ver qué es lo que va a pasar con nuestra macroeconomía. ¿Cómo procesa la luz del trabajo que ustedes hicieron en nuestra comunidad estos asuntos? Claro. Ahí es súper importante destacar que tal vez una de las reflexiones más importantes que realizamos o que vimos es cómo una preocupación tan inmediata como esta, en una narrativa tan concentrada, nubla un poco la posibilidad de tener discusiones para ir más a largo plazo. De temas tan importantes que venían apareciendo en Chile a escala anteriores de discusiones país que veníamos teniendo hace algunos años como lo son, por ejemplo, la preocupación por la salud, las pensiones o la educación. Entonces, acá pareciera ser que si no tenemos resuelto este problema inmediato, no es posible avanzar en esas otras conversaciones o quedan un poco congeladas, por decirlo así, mientras no resolvamos lo anterior. Y ahí, bueno, contarte un poquitito también que, bueno, nosotros creemos que esto es un desafío súper grande país para el mundo político, para el mundo público, pero también para la academia, para la sociedad civil y es por eso que realizamos un desayuno la semana pasada en que presentamos los resultados de este proceso de Chile a escala en el que participaron distintos actores. Participaron actores de la academia, participaron representantes de la sociedad civil, autoridades de municipalidades, y ahí participaron también de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile distintas autoridades como organizadores. Y ahí realizamos mesas de conversaciones donde conversamos en torno al tema, a este tema y los desafíos y reflexiones que plantea en el fondo esta voz tan concentrada, tan homogénea esta narrativa. Sí, pues bueno, este encuentro fue diverso, tuvo alcaldes de distintos sectores y yo justo te iba a preguntar cómo fue recibido eso, cómo se socializan estas conclusiones también. Bueno, ahí tuvimos en el fondo este desayuno, como te contaba, participaron alrededor de 40 entre académicos, representantes de la sociedad civil, en torno también a esta narrativa decidimos invitar también a representantes de organizaciones que trabajan con estas distintas temáticas, académicos y académicas, y ahí, por ejemplo, participaron tres alcaldesas, la alcaldesa de Providencia de Elimatey, de San Miguel Erika Martini y de las Condas Daniela Peñalosa y, por ejemplo, se señalaron distintas preocupaciones por parte de la alcaldesa de Providencia en torno a cómo esta narrativa puede afectar unas posibles, por ejemplo, elecciones presidenciales o la democracia cuando solamente todas las propuestas se plantean en torno a las necesidades de seguridad hasta en el fondo demanda un poquitito de mano dura. Por otro lado, tuvimos también presidentes y presidentas de centros de pensamiento, centros de estudio y estuvimos también conversando con Camila Miranda, presidenta de No21 y hablaba de que estos resultados son parte de un proceso de más largo aliento en el fondo de problemas estructurales que se vienen en el fondo construyendo convergiendo hace un tiempo y que ha tenido diversas expresiones y que los desafíos para la política son en el fondo cómo poder resolver de forma inmediata esto mientras también podemos seguir con estas conversaciones para ahí. Entonces hubo distintos recibimientos desde distintos ámbitos como te comentaba pero fue muy interesante ver cómo recibían en el fondo esto y también poder hacer un paralelo sobre el proceso constitucional que venimos que acaba de terminar que acaba de culminar estuvimos ahí también conversando con la presidenta de la comisión experta Verónica Undurraga y hablábamos cómo también apareció bueno estos diálogos se realizaron en noviembre previo al plebiscito y cómo apareció el proceso constitucional también ahí pero apareció como un elemento de tranquilizador no obstante el resultado que hubiera es decir un anhelo de que el proceso se cerrara Bueno en tenemos que hablar de chile.cl se escribe tal cual sin puntitos sin rayitas al medio nada tenemos que hablar de chile.cl ustedes entran y se encuentran de inmediato con el estudio Chile Escalado 2023 seis hallazgos y una mirada ciudadana al país que viene es muy importante ir al fondo de las cosas que nos pasan para ver cómo podemos proyectar mejor nuestra vida en común así es que ahí lo que hemos conversado ahora de manera introductoria lo van a poder encontrar con detalles y que aprovechamos de extenderles la invitación y de agradecer por cierto la presencia de Francisca Minacian esta mañana que esté muy bien y bueno vamos a seguir reflexionando sobre aquello que ustedes nos han traído Así es Patricio muchas gracias por la invitación por el espacio muy importante seguir reflexionando en torno a estos resultados y cómo en el fondo podemos propiciar una hoja de ruta común